2246, senador Calcaño, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? La reflexión sobre este episodio que ha conmovido a la Argentina. No, es terrible. A ver, hay una cosa que es la cuestión civilizadora de la política. La política es civilizadora en tanto en cuanto sublima la violencia. Yo quiero ganarla a mi adversario, no matarlo. Entonces acá lo que tenemos, un asesinato político. Bueno, como dice la Presidenta, hay que investigar autores materiales y autores intelectuales. Y ese es el hecho del asesinato. Y todo lo que se puede hacer, bueno, no va a reemplazar la muerte. No hay vuelta de eso y eso es lo trágico y lo que deja el gusto amargo. La otra cuestión es, bien, la precarización, la terciarización, la flexibilización laboral. Quizás escuchando un poco los que me precedieron, hay una cierta idea de inmediatez. Ah, el gobierno no lo hace porque no quiere prácticamente, o porque somos malvados, o porque tenemos algo adentro que hace que haya una naturalización del hecho social. Pero pasar de una sociedad que no hace tanto tiempo santificaba y reverenciaba, al menos dominantes, la flexibilización laboral como uno de los caminos hacia la prosperidad, bueno, no es fácil. Entonces, evidentemente, hay un hecho que es el asesinato, un hecho terrible, y hay una situación social que es de la flexibilización, que es lo que se está tratando de hacer. ¿Cuántos inspectores del trabajo había antes del 2003? Hoy hay cerca de 500. Ha bajado el trabajo en negro. Digo, no es una situación en que uno esté tranquilo para decir, bueno, hasta acá llegamos. No, al contrario, hay que seguir. Es triste que sea un hecho luctuoso el que permita el avance. Por eso, yo creo que hay un impacto, la Argentina ha sido conmovida por la brutalidad de lo que pasó, está conmovida, y también ha servido para que aflorara este tema, ¿no? El tema de la tercerización, de la precariedad del trabajo. Que aflorara en los grandes foros, quizás. Exactamente, bueno, públicamente. Públicamente, pero al mismo tiempo el precio que se paga es demasiado alto. Absolutamente. Es un precio desmedido. Si no digo que una cosa sea consecuencial, lo digo que está el asesinato, la condena, conmovidos, y aparte se empezó a hablar de este tema. Bueno, y además me parece, por un lado positivo también, que todo el espectro político condene. Nosotros el mismo miércoles sacamos en el Senado una declaración condenando los hechos. Pero no, tampoco es, no da como para tratar de montarse sobre este hecho terrible, que nos afecta como país, como sociedad, como destino, y entonces empezamos a repartir culpas. O a decir, ah no, bueno, el gobierno hizo o dejó de hacer, o hace o deja de hacer tal cosa o tal otra. Acá es esto, la condena desde la política, desde la sociedad, y el otro es la justicia investigando. Por supuesto, pero la violencia, precisamente, con la violencia se termina la política. Y es precisamente lo que nosotros no queremos. Por el contrario, creo que desde el 2003 a la fecha, muchos de los problemas de la Argentina, desde la política de desendeudamiento hasta la política de inclusión social, ha permitido muchos avances y ha sido exitosa porque se politiza la cuestión. Se pone en términos políticos, se abre, se ponen las cartas sobre la mesa. Muchas veces nos dicen que somos conflictivos, cuando en realidad creo que apenas nosotros señalamos los problemas y tratamos de tirar algunas pistas para solucionarlos. Quizás nos dicen que somos conflictivos porque señalamos esos temas. Con respecto a la figura del vicepresidente que evocaba aquí, le hablamos con Daniel Katz. John Adams fue vicepresidente de George Washington, que si no me equivoco fue dos veces presidente de Estados Unidos, y le tocó dirimir 32 empates en el Senado de Estados Unidos, y siempre los dirimió a favor del Ejecutivo, aunque él decía públicamente que no estaba de acuerdo con las medidas que tomaba Washington. Pero que él estaba ahí porque representaba al Poder Ejecutivo, era su función y su rol, era lo que fija la tradición constitucional de un régimen presidencialista como es el nuestro. Entonces ahí creo que también hay que tratar de ver alguna serie de anomalías institucionales que se irán corrigiendo con el tiempo y que la sociedad sabrá juzgar a su debido momento. No tengo una visión tan apocalíptica de decir vamos a albalotar, es una sociedad fragmentada. Es un pensamiento, digo, ¿no? Pero está en la gracia de la política poder intercambiar. Ah, ¿hubo una intencionalidad en el oficialismo en el Senado de que hubiera empate y que Cobos desempatara, como se estuvo mencionando? Entonces se tejen muchas cosas, se dicen muchas cosas en los pasillos, los rumores. A mí me parece que lo importante era dar un debate lo más serio y lo más técnico posible, lo cual no fue siempre el caso. A veces el debate estaba inundado de anécdotas que sirven para ilustrar argumentos, pero no pueden reemplazar nunca el argumento en sí y lo que nosotros queríamos demostrar es que efectivamente la ley del 82% móvil tal cual la presentó el arco opositor era nada más que un compendio relativamente bien redactado o mal redactado, de buenas intenciones que le cuestan al Estado entre 40.000 y 140.000 millones de pesos sin fijar fuentes de financiamiento, otra que dinamitar el ANSES, liquidar el fondo de garantía y repetir como un eslogan hay un ANSES rica con jubilados pobres, que a mí me recuerda eso de hay que achicar al Estado para agrandar la nación. Por lo tanto, había que sacar esta cuestión de querer hacer una significación de un gobierno malvado. Se habló mucho de voluntad política, pero la voluntad política sin una cuantificación de los recursos es voluntarismo. ¿Hay costo político por el veto presidencial? Sí, yo creo que sí, lo va a tener la oposición, el costo político, porque primero, el veto es un instrumento que está dentro de la Constitución. Para que una ley sea ley en la Argentina tiene que pasar por una Cámara, la otra, y luego la tiene que promulgar el gobierno. El gobierno puede perfectamente considerar que si esa ley es gravosa para el interés nacional, en este caso una ley de quiebra del Estado, no tiene por qué sancionarla y aplica el veto. Me parece que el costo lo va a pagar la oposición porque han levantado expectativas, falsas expectativas, a sectores importantes de la población. A ver, ¿quién pasó las jubilaciones de 150 pesos que estaban congeladas a cerca de 1.100 ahora? Y no es suficiente, hay que seguir, pero seguir de manera consistente, de manera rigurosa, no planteando esta cuestión en términos de voluntarismo político. 2 millones y medio de jubilados incorporados, 5 millones y medio de jubilados que reciben prestaciones de la ANSES, bajo los aspectos de una ley del 82%, lo que se planteaba era una reforma sustancial del sistema de seguridad social, para quebrarlo, para terminar al poco tiempo, una vez que se acabó el stock, porque fíjese, querían usar stock para pagar flujo, eso se hacía en los 90 con el endeudamiento externo, y cuando se habla de una CONADEP de la corrupción, bueno, hay un juicio por el megacanje, que no precisamente es este gobierno ni este proyecto. Así que, a los hechos me remito. Un gusto, gracias por haber venido. Muchas gracias.